¿Qué reporte tiene de cuánta gente ha sido ya? Ay, aquí está, miren, y aquí está, esta es la frontesa, esta es Guatemala. Y por esa guerra que hay ahí, presidente, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? ¿Qué reporte le han dado a usted? Muy pocos, muy pocos. Y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación. Bastante. Y tenemos presencia. ¿Cómo cuánta gente se ha ido? ¿O se ha tenido que ir? No, no tengo el dato, pero no es significativo. Está igual que Chihuahua, ya ve que todos los que han sacado de la Parahumara también. Sí, pero no es así. Ah, miren, este es uno de los puentes.